y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master del minion desde the binding of isaac alias vinculación renacimiento vale vamos a jugar otra run he estado probando una cosita vale con isaac vale por eso veis que aparece el win streak en cero pero vamos ha sido algo simplemente por hacer unas pruebas que quería hacer con un objeto vale y nada pues no ha salido exactamente como quería porque empezaba a grabar y he dicho voy a probar primero este objeto y luego después ya vemos vale porque no me fiaba en absoluto y efectivamente esto viene no fiarme era el diente de monstruo pero pero un diente que bueno pues era un activable y en un momento dado cuando activaba el objeto caía monstruo pero caía encima mío y me ha sentado bastante regular hay muchas veces que pasan que pasan cosas de ese tipo que te encuentras con algunos objetos que bueno pues por lo que sea pues no no te convence nada en absoluto o que directamente te pueden joder una run vale que también puede ser y también hay otras veces que es que no te queda más remedio que jugar con lo que te dan o sea que es en plan de bueno pues es lo que hay amigo vale este piso va a ser como súper rápido parece ser pero me gustaría recorrer un poco más más que nada porque no cogen ni la habitación amarilla ni nada o sea no sé ni que tengo en este piso ha ido como súper rápida la habitación del del boss vale dos de corazones doblaba el número de corazones vacíos creo que era o algo así no estoy muy seguro pero ahora lo probaremos vale porque entraré lo más seguro hacerme daño a la habitación de sacrificio y probamos eso vale esto no era ghost baby o si no little hound vale bueno básicamente este tío cuando se acerca al enemigo se activa vale igual que le pasa al de jaun vale con con sus consumir mini pequeñines vale que son exactamente iguales que este y cuando se activa pues básicamente lo que hace es eso se va la habitación secreta yo creo que debería estar aquí fíjate tú pues sí a ver si nos llevamos algún extra vale tres bombas bastante bien no hay nada más que pena bueno entremos pues ahora probamos lo del dos de corazones y más súper rentable súper rentable la cola de guppy esto nos ha otorgado una maldición también vale porque creo que a partir de ahora íbamos a tener menos probabilidad de conseguir vamos a salir de aquí de conseguir al de dos de corazones veis efectivamente doble de conseguir llaves pero pero bueno en líneas generales interesa vale o sea me parece bastante correcto vámonos y vamos a ver qué jefe nos ha tocado vale este en general si te quedas siempre mirándolo desde abajo está bien vale veis que está huyendo de mí aparece como una calabra encima suya eso es por little hound que le está pegando tremenda paliza no sé si lo estáis viendo que realmente mucho daño no lo hace vale porque no es una barbaridad de daño lo que hace el hit home pero pero está pegado a él todo el puto rato y eso es maravilloso porque aunque yo no lo estoy tocando le está reventando la cabeza veis ah hijo de puta no me acordaba que disparaba pero bueno el caso es que se va a morir sin necesidad de hacer prácticamente nada me puedo quedar de hecho a una buena distancia y ya está libro de las revelaciones me han dado y aparte siempre que matamos a un caballero de estos los normales que tienen o el el cubo de sangre el bueno cubo de carne o el objeto de este vale que esto es del del super mid boy que lo comenté vale entonces o nos toca bandas girl o nos toca el super mid boy vale son los dos objetos y es un objeto que tienes que ir recogiendo muchos para que para que vaya incrementando digamos el tamaño que tiene suena así como súper mal vale pero es que como tres o cuatro veces que hay que recogerlo vale me podía haber dejado eso y haber entrado aquí dentro pues a lo mejor porque ahora lo que se va a romper es el corazón ese y no es que me interese especialmente tenemos roca marcada lo cual está bien cara a lo que es nuestro objetivo digamos está bien pero no era lo que más me interesaba pero bueno no pasa nada tengo cuatro bombas o sea que vamos bastante bien de bombas vamos a ver que lo que notan y yo que sé mister mega vale por romper un número de determinado de bueno por poner un número determinado de bombas luego después hay otro que es de las rocas que si destruyes el número de rocas hay otra roca marcada estamos teniendo bastante suerte a isaac por defecto tiene poca suerte o sea que no debería de estar dándoseme también pero bueno a lucky rock ves ya me lo han dado también este y lo único pues que con la maldición que tenemos no tenemos llaves y debemos abrirlo pero joder otra roca marcada tío en serio por favor de que va esto a ver vamos a vamos a ver si tenemos un poquito de suerte madre mía madre mía madre mía madre mía por favor por favor vale esto me lleva al comienzo la carta esta me lleva al comienzo justo o sea a la primera habitación y esto cómo hacemos para llegar a ello tengo dos bombas podríamos poner una por aquí y otra por aquí y aunque esto no lo vamos a llevar pero por si acaso sale alguna llave que hay veces que salen llaves allá adentro pero parece ser que hoy no es el día así que pocas esperanzas me están quedando de conseguir una llave y ya veis que aquí ya tenemos a mis amigos vale ojo que me quieren encerrar vale bastante bien la verdad que este familiar está no es que esté rotísimo pero pero sí que es bastante bueno ojo gracias vale mister mega bueno mister boom perdón mister megas el logro aparte creo que había un objeto de mister mega pero vamos que el caso es que me han dado el objeto este ahora tengo una bomba reactivable con lo cual vamos a poder utilizarlo creo al menos una vez para poder intentar acceder a aquellos cofres vale lo cual está bien y al mismo tiempo es un poco castaña pero bueno podemos poner esto y ahora podemos intentar acceder a los cofres vale godhead vale ya está ya está ya tenemos gogeat con eso tenemos los pactos asegurados así que ni tan mal también os digo que ha habido otras veces que lo he conseguido y me ha dado exactamente igual vale porque al final me han me han jodido más que otra cosa con cogeat venga vamos a ver si se porta otra vez lil haun y se dedica a pegarle a este señor que estaría bastante bien joder tío esa no me puede dar hombre por favor he calculado súper mal venga 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 esta es la putada que tiene monstruo con la mayoría de objetos de este tipo vale que la guía cuando son cuando son familiares de este tipo que tienen que perseguir como le pasa a mitboy etcétera cuando pegan los saltos igual que le pasa por ejemplo a los mocos etcétera vale al refriado común cuando se mueven pegan el súper salto ese digamos que la guía se vuelve un poco loca vale entonces es un poco putada en ese sentido esperamos que no obstante este señor va a morir ya así que bastante bien venga aumento de rango y tenemos pacto tenemos pacto no voy a coger ese corazón de ahí vale lo voy a dejar el corazón es eterno vale bastante bien bastante bien un poquito más de año me gusta en este evidentemente no se nota vale las las hogueras se apagan exactamente igual siempre vale entonces tenemos por aquí otro corazoncito que tenemos por aquí esto lo que no tenemos son tema de llaves vale o sea a nivel de llaves vamos a estar jodidos me interesaría mucho y lo voy a tener que probar el tema de hacerme daño en una habitación de la de sacrificio vale bueno de la de sacrificio no que estoy diciendo habitación de sacrificio no sé no es exactamente las habitaciones de sacrificio son las habitaciones esas en las que entras y te haces pupa cuando entras vale joder como corre este señor no hola joder hermano vaya 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 daño tonto vale bien el virus lo que pasa que el virus no es la que más me gusta vale porque el virus me tienen que dar a mí para que les haga pupita bueno mira que suerte ha salido en dirección contrario y esta vez no me ha dado joder otro puto cofre tío en serio creo que la maldición está hacía además que que es hubiera una mayor probabilidad de que salieran no he cogido al final el otro corazón azul verdad es posible eso fue en el primer piso creo que sí bueno me estoy acordando ahora como veis es una persona que planificó bastante bien y como deje cosas para después mal o sí gracias vamos a poder entrar por lo menos a la habitación no 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 esto es evidentemente lo que es el miedo no les afecta vale porque se van a mover igualmente por la habitación o sea que le va a dar exactamente igual pero bueno ahí está el jaón dándole la paliza a ese señor y a ver si se pone y le pega también la paliza este no ha hecho falta vale no sé qué hace esto no sé que hace esto así que me sigo quedando con la del loco venga ahí 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 metiéndoles miedo acojonando así me gusta bien hecho vale deberíamos de mirar la tienda ahora después pero por el tema de conseguir una llave única y exclusivamente realmente lo único me interesa de ahí venga vamos lil jaun curratelo amigo hay otros que te sirven también como tanque otros familiares de estos que sirven como como tanque porque se comen ellos el daño uf madre mía tío madre mía bien justito eso eh bien ajustadito ha ido no puede ser otra cosa vale bien y ahora voy contigo vale bien ya está por lo sigamos habría que cargarse primero de estas y luego después ya nos encargamos tranquilamente de una vez que ya moré una de ellas ya me da un poco igual vale porque puedes controlar el resto pero a la primera hay que hacerle daño rápido tengo rango de sobra o sea no me hace falta jugármela para nada no estoy jugando muchísimo vale urdi este tío se lanza y no le tengo yo muy pillado el hilo de cuando de cuando se lanza porque me enfrentado con él un par de veces nada más pero bueno parece que le estamos dando bastante bien madre mía perfecto ha estado cerca lo has intentado squeezy esta nota dos corazones de alma vale entonces no lo voy a coger de momento vale con esto podemos volar y este creo que me lo puedo llevar también no no me deja ya a es que hay veces que sí que te deja aunque no salga el número de corazones exactos y que te deja vale pues bastante bien porque nos vamos a llevar ahora esto nos da dos corazones de alma y hemos desbloqueado a lazaro vale para poder jugar la siguiente partida con un personaje diferente o sea que bastante bien en ese sentido bastante mal en el sentido de que no me está tocando nada aparte de esto vale pero ahora podemos volar lo cual pues os podéis imaginar la puta bendición que es me roca marcada verdad pero sigamos vale por ahí no hay nada que se mira por aquí y vamos a ver qué es lo que nos otorga la habitación amarilla vale bueno este está muy bien el juicisa que éste puede lanzar araña de vez en cuando y aparte va dejando ese crit que bueno pues en un momento dado puede puede ralentizar a los enemigos vamos a entrar aquí porque solamente me hago un medio corazón de año y puede ser que encontremos efectivamente dos corazones negros así que nos vamos con una adicional podría haber utilizado la carta tío soy imbécil soy imbécil cuando haga ese tipo de cosas por favor luego después me lo dejes en los comentarios y me lo decís tío que te pasa en la parte clavicular por favor a ver que ya por aquí no puedo hacer nada más yo creo que la habitación secreta podría estar aquí correctísimo vale y esto es muy interesante vale cuando hay tantas setas hay probabilidad de encontrar alguna seta por aquí o alguna píldora como ha sido el caso así que vamos a poner por aquí aunque gastemos vale pero pero vamos a poner por aquí mierdas y lo único que claro sin saber qué es esto bueno me atrevo a tomármelo os podéis imaginar así que me voy a pilar tío pero jugátela con las píldoras no me apetece vale me apetece ganar cuando cuando esté en una partida digamos es que al principio quiero desbloquear cosas vale para que bueno por las los capítulos digamos de la serie puedan ser un poco más entretenidos y entonces evidentemente pues quiero quiero jugármelo un poco me hubiera gustado coger el rotten baby porque no conseguíamos ya el tercer el tercer pacto y con eso desbloqueamos a hacer pero bueno no ha podido ser de momento ya será vale todo llegará no os preocupéis pero esta puede ser buena la torre lo que hace es que lanza bombas aleatorias en toda la habitación vale no es que me vuelva loquísimo la carta esa para que nos vamos a engañar bastante bien ya están pudiendo volar entre comillas no lo podemos jugar un poco así que no está muy mal vale dale este porque además nos podemos meter aquí atrás en el caso que los necesitemos vale y no nos pueden dar no sé que sean voladores no nos pueden dar no podemos disparar tampoco me tengo que acercar al bordecito pero bueno oye que que me nos da una piedra sabes osea tengo una zona segura en la que esconderme en la habitación lo cual para mí es un más vale esto aumenta la probabilidad de que salgan monedas cuando destrozamos una cagadita así que bastante bien este y por aquí ya está los cofres los cofres de verdad que me va a llevar por el camino a la amargura o sea no me están saliendo llaves ya sabéis fijados ya que el tema de la maldición es cierto ahora le sale un caracol encima y eso es indicativo del tema del crit este que lo ralentiza vale que estaba muy de puta madre porque además hay algunos bosses a los que los jode vivos a la cagada por ejemplo mira otro cofre amarillo tío adiós venga va levanta la cabecita cuello jirafa vamos ahí estamos hoy dios como me puedo dar con eso tío de verdad que no tengo perdón en algunas de esas que me llevo no tengo perdón venga abre el melón gracias vale veis van apareciendo arañitas está bastante bien el objeto de ser la verdad y por aquí pues no parece que hayan nada más me voy a ir directamente yo grabado por el bosco mega fati mega potales donde ha caído vale como va con miedo se aleja de mí aparte que lo bueno que tiene es que ahora mismo a que afecta el crit o sea que está bastante bien porque vuelo básicamente así que joder hermano cuando se le pasa lo que viene siendo es el tema de del miedo ojito venga muérete vale este en general es un boss que me resulta bastante molesto vale esto solamente me daba daño así que vamos a entrar aquí joder briston tío otra vez briston no no querer no 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 querer vale vamos a ver no puedo coger ninguno los dos objetos vale porque me quitaría tres corazones es que es una burrada tío quitarme tres corazones pero es que por otro lado desbloqueamos a facel a ver si la run se diera mal me daría un poco igual vale o sea me refiero si pierdo al mismo tiempo estoy ganando porque estoy desbloqueando a facel así que yo creo que como estáis para no es que sea la leche pero el libro de belial no lo habéis visto vamos a coger el libro de belial vale porque esto me aumenta el daño en una habitación de bombas lo que pasa que tengo cero y el objeto activable me interesa así que yo creo que voy a llevar briston aunque sea por segunda partida consecutiva pero pero ya está nos vamos con briston y así desbloqueamos a facel y ya está vale cogemos por aquí esto un poquito más de daño y de rango que realmente el rango ahora mismo ya con esto me da igual pero bueno y vamos a mirar un poquito por si acaso vemos alguna cosita más a ver si encontramos la habitación amarilla vale porque no la no la he visitado hablando de y también es cierto que no he visitado porque no tengo como visitar la mira y dos corazones ya esto ya ha sido worth it vale porque nos acabamos de llevar todo lo que prácticamente hemos perdido nos lo acabamos de llevar de una perdido o sea hemos donado tres corazones y nos han devuelto uno nos han devuelto dos perdón o sea hemos perdido uno solamente capacidad vale el film de sts ahí te puedes hacer daño más adelante puede que sea interesante ahora mismo la verdad que no para que nos vamos a engañar vale bastante bien digamos bastante daño llevamos un objeto francamente bueno en líneas generales o sea que no sé creo que estar un pinta bien vale una vez eso es lo que os decía que a veces dispara en dirección contraria o una llave ya está amigos puede abrirla está vamos a ir directos bueno termino esta parte de aquí y ahora vamos no pasa nada es que me da miedo por si acaso abro algo que no deba que no sería tan extraño en mí que por error a lo mejor le dé algo que no deba vale no tengo vida roja o sea que voy a poder entrar aquí y aparte me toca otra vale o sea bastante bien vamos al desafío este es el desafío de bosses bastante bien me hubiera gustado que me tocara algo de guppi ahí la verdad pero quizá hubiera sido pedir demasiado pero bueno en general creo que vamos a poder hacer esta habitación bastante bien son dos bosses lo que tenemos que matar el team peste es un coñazo porque pega el salto ese y te puede dar con el pis de los huevens y en esta habitación no te puedes escapar o sea no tienes una zona como en otros sitios que te puede subir encima una piedra o alguna historia esas y evitarte que te haga polvo y esos saltos son horrorosos vale porque a mí por lo menos particularmente me suele pilla casi siempre vale hemos desbloqueado las catacumbas que es la siguiente área así que bastante bien y temperance 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 te daba dos corazones creo algo así voy a utilizarla a no estar en la que se acaba la máquina bueno da igual no pasa nada no pasa nada porque no me interesaba básicamente la podría destrozar eso sí bueno podría hacerlo sí pero no lo voy a hacer pero podría pero no lo voy a hacer y aquí ya sabéis o sea nos puede tocar un objeto de guppi no puede vamos a ver que lo que nos sale en la en la habitación amarilla y a partir de ahí decidimos vale ya está amigos puedo abrir ahora ya lo que quiera ahora que ya he terminado la vida que fuerte me toca justo al final del todo cuando cuando ya no hay nada más que hacer sabéis ya os dije la llave vale estos son lágrimas de ácido está bastante bien o no a no 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 son lágrimas de ácido esto te incrementa el número de lágrimas y tal pero vamos me da igual porque no me sirve para nada ahora mismo me la juego tío a ver quizá es jugármela tontamente vale me voy a hacer solamente medio corazón de daño pero es posible que saquemos algo interesante de esta habitación así que me la voy a jugar dos corazones vale me ha traído cuenta sobre el terreno la carta del loco pues ahora sí que me podría haber ido ahí tranquilamente pero en la en la otra habitación vamos en el otro piso se ve que lo he intercambiado y no me da cuenta me he ido al final con una píldora que no me ha valido para absolutamente nada ahora ya podemos abrir esto y nos toca guppi tío nos toca la cabeza de guppi perfecto perfecto vale pues ya está vale creo que no había ya más cofres aquí o sea que esto era todo así que nos podemos ir no otro cofre tío vale genial pues venga más pasta así que ahora me puedo pasar incluso por la tienda esto se está alargando un poquito pero pero creo que lo estamos haciendo bastante bien y ahora ya se me ha jodido todo bueno pues vamos a donar y por lo menos desbloqueamos el blue map que es el primer objetito si tenemos suerte no se bloquea antes la máquina vale blue map ya está ya lo tenemos perfectísimo y creo que puedo intentar llegar hasta las 20 si vale perfecto pues ya está ya tenemos la tienda de nivel 1 vale las lágrimas de ácido que no son estas vale pero las lágrimas de ácido podían romper rocas también había una probabilidad de que la rompiera en un momento dado que creo que no son esas o sea porque son number one number one es en inglés la referencial o el tema de ir a hacer peace vale number two es cuando vas a cagar lo digo para que lo sepáis porque os llevéis algo de cultura vale y ya estaría bastante bien bastante bien de momento esto vale tenemos habitación aquí del reto que vamos a ir a ello por si acaso vale dos bombas está bien interesante vale buena esa os lo explicado ya pero lo lo diré cada equis tiempo vale porque creo que es necesario el tema de que tengo veces las que me sale en dirección contraria al disparo vale porque choca veis choca el joystick porque lo aprieto demasiado lo suelto con demasiada intensidad y entonces el joystick detecta como que tiene que ir en dirección contraria vale es una tonta que tiene pero pero que le pasa vale vale ya ibais ya ibais ya ibais amigo vale bastante bien esto que no se me olvide que tengo cada vez que salga una habitación tengo que darle a la cabeza de guppy vale porque se se recarga por habitación lo cual está muy bien porque está muy de puta madre y así puedo llevarme un montonazo de moscas que me van a ayudar un hueváncano vale así que mejor que lo vayamos haciendo así las calaveras y todo eso también se puede se puede destruir en un momento dado vale o sea es útil no todavía no ahora pues si consigo otra llave vengo vale pero por favor que me acuerde que tengo un cofre amarillo por favor oh otra llave ya está done done ya puedo abrir esto vale hubiera estado bien que me hubiera salido o algo por el estilo pero no ha podido ser vale no hay rocas marcadas prosigamos y de momento pues nada más bastante bien roca marcada cofre tío en serio aumenta muchísimo la probabilidad de que te salgan cofres pero muchísimo vale bastante bien hemos hecho esta habitación esto no sé que es lo que hace así que os podéis imaginar no me apetece vale prosigamos uff lo has intentado pero has fallado estrepitosamente vale eso es primero porque te persiguen no hay roca marcada prosigamos a ver la habitación secreta yo creo que va a estar ahí a la izquierda pero de momento ya está que no encuentro la habitación amarilla que va a estar por aquí a la derecha casi seguro por cierto utiliza esto vale te la toma ya ves tengo muchísimo daño ahora mismo o sea voy bastante rotito vale ya tenemos por aquí la habitación habitación amarilla este es el que se lleva a los corazones no sé me lo voy a llevar vale o sea porque es un familiar y me da igual boom friend he's greedy o sea este es el que se lleva a las monedas que ya a partir de aquí ya ves me da igual si si se va quedando las moneditas o sea me da bastante igual pero es interesante vale porque en un momento dado te puede dar objetos y cosas vale ay coño no lo he visto ese tío pensaba que había terminado ya la habitación porque a lo mejor nos puede tirar llaves y cosas y nos puede venir bien vale corazón bastante bien en ese sentido vale ya está joder es que voy mirando tío porque me tengo todo el miedo vale este trinket en un momento dado daba pressing shot vale o sea disparos que atravesaban está bien está bien pero no lo sé a ver lo de las cagadas yo creo que ya no lo voy a utilizar más o sea que me da un poco igual la torre no creo yo que lo vaya a utilizar tampoco quizás a lo mejor la habitación de mamá es posible que la utilice no lo sé pero creo que para poco más así que como no tenemos llaves nos vamos a tener que ir así ya a por el boss y donde donde te vale vamos a ello de haunt es la primera vez que me enfrento a él y además doble doble haunt vale hay que matar primero a los pequeñines una vez que los matas se sube se sube aquí arriba hay que tener cuidado con los ataques esos que hace vale porque además parece que se vuelve un poquito loco joder que hijo de puta venga hombre por favor vale que me des una vez pero 97 amigo vale tenemos dos corazones de alma aquí fuera esto solamente daba rango si más no recuerdo así que vamos a ver que es lo que podemos coger de aquí esto podría ser nada o podría ser algo de guppy troll bomb dos corazones y arañitas vale pues bastante bien porque nos vamos a ir bastante tankis a la parte prácticamente final vale esto es velocidad pensaba que era rango de velocidad disculpadme vale y nos vamos ay dios que tensión tengo lo que viene siendo la zona perianal vale vamos a entrar aquí vale porque tenemos que ir buscando guppy pero a muerte tenemos la cabeza y tenemos lo otro pero vamos ha sido una habitación bastante va bastante cacurria parece ser pero muy cacurria me dicen pues me hago medio de daño a lo tonto esto recupera no verdad la carta esa solamente sirve para los corazones los corazones rojos joder anda matalo antes de que me reviente por favor venga una llave bastante bien oh dios uff que justito ha ido eso otra llave en serio que pasa que especie de broma es esta y roca marcada también pues muy bien pues muy bien por favor y otra llave se me ha ido la maldición vale el libro este es el que iba invocando historias o sea tú lo lo lanzabas y en un momento dado creo que creo que invocaba veis ha salido por aquí el el badio este pero creo que esto solamente interactúa contigo durante una habitación vale y va en la dirección mira veis va en la dirección en la que yo estoy apuntando con el joystick no sé si veis la mosca azul grande vale pues esa mosca se va moviendo hacia donde yo vaya apuntando particularmente me da un poco igual no es un objeto que me me interese especialmente rompe por aquí mata este otro poquito por aquí madre mía el inmortal lo llamaban pensaba que venía me ha acojonado un poquito tengo 43 monedas no voy a gastar porque con 55 podríamos desbloquear a caín vale entonces casi que me interesa bastante y me acabo de dar cuenta porque llevo al badi este hijo de puta esta habitación es una habitación que si no si no vuelas te la comes pero te la comes dobladísima no sé a ver podríamos probar a echarle por aquí es que me da un poco de cosa porque no no quiero gastar no quiero gastar tengo ahí como el doble sentimiento ese de que hago vale estos no hay que liberarlos bajo ningún concepto vale bastante bien cofre que lo vamos a abrir vale no ha sido todo lo bueno que yo esperaba pero aún así está bien y a ver si de ahí sale algún corazón un corazoncito vale las fogatas amarillas siempre hay una probabilidad de que te den algún corazón amarillo vale amarillo joder las fogatas azules hay probabilidad de que te den objetos corazones azules por favor en serio que me pasa en la cabeza tío estoy intentando hablar al mismo tiempo que voy haciendo mis mierdas y así me pasa a ver no estoy mirando para nada el tema de de las habitaciones secretas y tal y debería de mirarlo más uff el disparo teleirigido ese es falsísimo ¿qué es esto? esto es lo de la batería ¿no? pero la batería realmente aquí me da un poco igual igual que el piercing soft realmente es que no me sirve ninguno de los dos vale porque uno se supone que lo que hace es que te reduce un poco la carga pero ya ves tú que carga me vas a reducir cuando cuando me funciona a una a una sola carga el tema este uy espérate no lo voy a negar bueno este es el sudabu este está bien este objeto está bien pero es que ya llevo brimstone entonces esto lo que hace es un brimstone de un solo uso vale va con la activa pero lo voy a coger simplemente por quitarlo vale para que para que me cuente como que ya lo he recogido vale pero realmente no me vale para nada porque ya tengo brimstone o sea tengo el de verdad ese es como el de pega vale no he recogido todavía el objeto de la habitación amarilla creo así que me voy a estar un poco quitecito por lo menos hasta que me asegure que de que haya habitación amarilla vale vale otra moneda voy a intentar coger las monedas ya porque son 42 me faltan 13 monedas son demasiadas quizá y creo que no he encontrado la habitación amarilla ¿verdad? no no he encontrado la habitación así arriba a la derecha vale hemos dejado allí el trinket vale ok pues 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 podríamos abrir entonces este cofre godhead crickethead no vale y este me ha tirado ahora bombas vale bastante bien 44 monedas no es lo que esperaba pero podemos tirar mamá ven a mi vamos a darle vale vale bastante bien tenemos bastante daño o sea hoy es de esos días en los que sí que podemos decir que llevamos daño vamos bastante bien vale y tenemos de nuevo pacto que es lo que locura de pactos que me das por favor guppy oh dios dos corazones más vale pues este objeto de aquí no me acuerdo lo que era ghost baby es un poco mierder vale entonces darme un segundo porque me pasó el otro día también lo mismo que me tocó el objeto ese y y no supe lo que era al final me quedé con las ganas así que voy a mirarlo en un momentito que tardo dos minisegundos a lo mejor a lo mejor tardo más vale pero me lo perdonáis verdad verdad perdonadmelo por favor vale porque me gustaría bastante saber el objeto ese que es lo que hace oh mira tío a tomar por culo lo cojo y ya está que os parece vamos a lo loco jugamos a lo loco vamos a jugar a lo loco a tomar por culo lo cojo lo compro ya está porque estoy muy loco vale pues daño y más lágrimas vale las lágrimas me da igual pero más daño siempre viene bien así que vamos para el útero procedamos esto es muy bonito entrar en el útero de tu madre y luego después destruirle el corazón es es un tipo de poesía que no está al alcance de todo el mundo a ver por favor vale una cosa que no he comentado sobre el útero es que aquí hacen el doble de daño vale o sea los bichos normales te hacen aquí un corazón de daño y los bichos campeones te hacen dos de daño vale o sea que os podéis imaginar la putadita que es el tema de que me haya llevado daño nada más entrar pero bueno si llega Guppy va a llegar bastante tarde uff madre mía tío como esquivo como esquivo como esquivo papa vale eso era era un Isaac pero ha muerto bastante rápido vale ha salido una carta pero no sé ni que carta es vale ahora ahora estudiaremos eso tiene que salir otro boss más vale Loki que bueno mientras que se mantenga esa distancia me parece bastante bien porque va a comer daño pero para aburrir otro más vale en el útero hay tres al parecer vale vale ya está perfecto ya está ¿no? ¿qué me has dado? el mundo bueno esto nos revela todo el mapa ay 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 perdón que me he equivocado el botón vale esto nos revela todo lo que es el mapa vale como veis ya aquí he gastado la moneda o sea la llave y la he gastado porque aquí ya no hay habitación secreta vale no hay habitación habitación secreta tío por favor que me pasa la puta cabeza no hay habitación amarilla así que he procedido a a recoger vale hemos cogido el cofre pero no ha salido bien que le vamos a hacer vale y en estos hay también rocas marcadas pero se ven bastante peor vale por si acaso daban algo pero no dan nada así que a unos esto es lo bueno que tiene volar sin lugar a dudas te pones por aquí y te olvidas del mundo vale vale bastante bien ah píldora eso ya no mola tanto cuidado que estos te siguen cuidado con Gemini o esa versión de Gemini vale sé que ahí arriba hay algo son dos pins vale y ya estaría vale esto no lo podemos abrir hay que darles hay que darles cuando sacan esa cabecita joder macho tío de verdad o sea quiero quiero vale una llave bien quiero Guppy tío quiero Guppy hijo de puta eran dos monedas más que me venían de puta madre para lo del tema de Caín que me estoy dando cuenta que no estoy activando para nada lo del tema de Guppy pero bueno no pasa nada vale vamos a tirar por aquí hacia abajo vale tenemos habitación hay que hacerlo me hago un poquito más de daño pero hay que hacerlo porque puede salir bien que ha salido bien vale porque aunque ahora nos vamos a hacer daño al salir nos vamos a hacer un corazón completo pero pero hemos entrado gratis y nos hemos llevado un corazón más no ha sido worth it en el sentido de que no me llevo nada adicional pero hubiera estado bien hubiera estado bien que hubiera salido de ahí un cabecita bueno cabeza ya pero cualquier otra parte tío el cuerpo vale y vale ya está voy mirando las rocas pero joder hermano el daño tío el daño es horrorosa voy mirando las rocas pero no me cuesta muchísimo diferenciarlas aquí cuáles son madre mía la cantidad de cofres tío cuáles son rocas marcadas y cuáles no me cuesta muchísimo entonces si me dejo alguna y la habéis visto pues me lo dejáis en los comentarios y ya está vale no no os puedo decir otra cosa porque mirarlas las miro no os penséis que no las miro que sí voy pendiente pero porque además a mí particularmente me salvan runes o sea me salvan 100% mamá gurdy es la primera vez que me enfrento a este bicho no sé qué hace ah vale ya sé cuál es lo que no me acuerdo es vale el tema exactamente que lo que hacía pero vamos yo creo que matar a este con vuelo uff puede estar bien ¿dónde está? no me gusta esto no me agrada vale por favor pare señora por favor pare joder pues matará a este de normal no te creas tú que con todo lo que pone en el suelo ahora mismo porque he llegado volando y esto lo hace un puto paseo pero si no madre de dios vale las nueve colas más daño y velocidad de disparo vale ya está por fin guppy no llegas tarde hijo de puta no llegas tarde vale pero ya está con esto hemos desbloqueado ya la bola de pelo y un challenge que es exclusivo de guppy vale a ver vale ya está y no hay roca marcada así que nos vamos tal que así vale como ya nos hemos transformado en guppy aunque no lo no lo apreciáis vale en realidad estoy transformado en un bonito gatito vale entonces en este momento cada vez que golpea un enemigo genero moscas lo cual está muy de puta madre pero muy de puta madre ahora lo vais a ver puedo entrar en la habitación esta así que me las voy a hacer todas ya me da igual veis todas las moscas que se están generando a mi alrededor pues pues ya está o sea esto es una win-win bastante intensa ya habéis visto lo que va hacia adelante o sea es una puta maravilla lo que convertirte en guppy es maravilloso y ya veis el daño que hacen pues esto lo combinas con high mine o alguna cosa de esas y triunfas como los chichos vale esto me lo voy a llevar simplemente la protección fetal que en un momento dado cuando cuando me queda poca vida empiezo a invocar fetos creo que era saca la cabecita hermoso que te la vas a llevar puesta y ya estaría ahora mismo ahora mismo si quedamos rotísimos pero rotísimos o sea esta es una de esas runes que ha llegado super tarde guppy pero super tarde pero lo vamos a poder disfrutar lo cual me agrada joder hermano ese no lo he visto ese fallo mío pero pero 100% no lo he visto como la habitación es larga no no he llegado a mirar ahí nada no hay ninguna marcada vale cuidado porque se va a caer una mano os lo prometo os lo prometo pero lo que es jurado hiperjurado que pensaba que ahí no me daba o sea os lo prometo lo he visto como si fuera esto ¿sabéis? o sea en plan zona que no es accesible soy putamente imbécil lo sé vale me llevo el corazón ese sagrado eh entramos aquí no bueno si podemos entrar que coño vale libro con esto no sé si en algún momento dado me van a dar alguna algún challenge con los temas esos vale ahora sí que puedo entrar vale vamos a ver si consigo una carta o algo con la que podré escaparme fácilmente y si conseguimos algo pues pues ya está vale no hay nada sí vale las habitaciones estas son las que entras y se cierran las puertas pero no ves nada y no oyes tampoco a la madre es cuando sale ping vale que es este pedazo de de ser que acaba de comer tremenda poronga por cierto vale tres monedas tres monedas me quedan tío tenemos que entrar aquí tenemos que entrar aquí 100% por favor dame monedas por favor dame monedas no me jodas tío paro paro pero pero ya ves tú que si paro me podía llevar a caín y no me voy a llevar a caín por la gilipollez de confiar en que me va a salir alguna alguna tirada de esas vale ahí está Isaac que me mira desde el otro lado de la sala te imita los movimientos así que hay que tener un poco de cuidado con esa habitación pero vamos en líneas generales se acaba con con él bastante fácil a ver si saliera por aquí alguna por favor vale ¿quién no se va a llevar a caín en esta room papá ¿por qué? porque es imbécil y ya está porque es la única puta explicación que tiene el tema de lo que acabo de hacer o sea es la única explicación vale esta es la habitación en la que me ha caído antes y me aputea entero así que ya está porque además me ha teletransportado no sé por qué no sé qué llevo que obliga al teletransporte pero algo llevo evidentemente vale pues habitación del jefe let's do this hay que matar 10 peces al corazón de mamá vale oh oh venga hombre no me jodas eso le he tenido que dar madre mía como baja eh madre mía como baja señores y ya estaría ese vale puedo bajar o sea puedo completar esto podemos bajar hasta satán como voy rotísimo porque voy rotísimo vamos a bajar hasta satán que esto sería lo siguiente que tendríais que ver pero lo vamos a ver ya porque voy muy roto o sea llevo vale ya hemos desbloqueado a Eden porque ya hemos conseguido pasar al tema ese entonces podríamos haber terminado hoy la partida pero no no la vamos a terminar ahí porque me apetece enormemente el tema de de continuarlo porque las runs estas hay que aprovecharlas o sea runs con tantísimo daño no son normales así que hay que disfrutarlas eso está escrito no he visto nunca al bicho este no sé que es lo que hace así que me ha dado un poco de miedo no voy a negarlo vale no veo nada el callo vale esto me protege me da un poco igual vale me protege supuestamente del primer daño que recibo hay 54 tío que lo voy a conseguir que saco a caín que saco a puto caín también bueno me protege del primer daño de la habitación de los pinchitos vale así que está bastante bien para que no vamos a engañar poneos en fila por favor y os enchufo vale vamos a ir para arriba ahora creo que nos podría salir ya el caído vale tengo bomba de sobra así que os podéis imaginar vamos a proceder a ver si hay suerte y ha habido suerte otra más que nos llevamos me gustaría también encontrar una llave no os voy a engañar estaría bastante bien vale a moneda ya está caín tío perfecto logrete desbloqueado perfecto y nos llevamos aparte una llavecita y dos llavecitas que este señor ha pagado la contribución con lo que vamos a poder abrir también el otro cofre bastante bien o sea bastante bastante bien no nos engañemos vale ahí tengo bomba de sobra o sea que podemos jugar a este mágico juego de sacar corazones gratis los estoy poniendo muy lejos verdad no mira no puedo ni cogerlo ya el este magnífico vale este es de fallen tiene como dos fases pero vamos es que llevamos muchísimo daño o sea está bien que lo intente explicar vale pero entenderme oye había si ya para que miro rocas marcadas ni rocas san marcadas si tengo un por nueve en vidas además vale has comido lo que viene siendo joder sigue vivo sigue vivo uno verdad vale habitación del desafío ya estas cosas realmente lo estoy haciendo simplemente por el por el gusto porque hay que disfrutar de guppy vale porque si la partida es muy rápida como que no mola entonces mola mola llevar todo uff madre mía cuidadito con eso porque me ha aparecido el puto boss encima no sé si lo habéis visto vale otro más no ya está esto es el cartucho vale que creo que tardaba un tiempecillo y en un tiempo te daba te daba algo no sé si va por cargas o como va exactamente hay algunos objetos de esos que va por daño recibido y ya estaría vale hubiéramos sacado a Kayn de todas todas las estoy recogiendo yo y realmente no me hacen falta pero vale el joker no no el as de espadas esto creo que ha aumentado la probabilidad de recoger cartas o de que aparecieran cartas creo que sí que ya ahora podéis comprender que me da un poco igual pero vamos abramos cofre procedamos déjalo que recoja algo ah corazón eterno ¿por qué no? que me lo impide ya a estas alturas o sea voy rotísimo vale aquí nos hemos dejado un corazón que no puedo recogerlo ahora que lo ahora que lo pienso vale pues vámonos a por el boss vamos a abrir esta última este último cofre vale el red patch que hacía que aumentara la ira no sé exactamente qué es lo que hace pero lo voy a llevar por si acaso ya me enteraré satán vengo a por ti ponemos ahí la bombita que va a salir este señor joder por un par de segundines bueno la primera fase es como el de fallen es exactamente igual vale nos sale las dos luego después sale esta segunda fase en la que sale este señor tan majo que estáis viendo aquí y la tercera fase son las patucas vale las patucas pues simplemente te vas moviendo así vas soltando tu brimstone por todas partes y al mismo tiempo vas jodiéndole con con lo que viene siendo la la cantidad de de puto daño que tenemos y con el creep vale para que aguanten un poquito más las paticas y ya está o sea esto evidentemente está pasado que os parece mom's knife me han dado otro logrete el cuchillo de mamá pues ya estaría amigos con esto nos vamos y procedemos a la parte final este es el primer de los finales desbloqueados que hasta ahora solamente teníamos los créditos y el epílogo os voy a ir dejando todas estas cosas para que las podáis ir viendo vale aquí es cuando se está dando cuenta como que él es todos en realidad o sea que él es Azazel que es Judas que es Lázaro y lo acepta y se mete en su cofre y ya está bastante bien bueno pues segunda partida completada espero que os haya gustado ha sido bastante largo las cosas como son pero bueno creo que merece la pena y nos han dado el cuchillo de mamá hemos desbloqueado también a Judas vale y ya lo tendremos para nuestra siguiente partida y como veis ya aparece el file tree con la parte esta desbloqueada así que nada 44 ítems llevamos hemos matado una vez a mamá y tenemos 20 secretos vale aquí están todos los ítems que llevamos descubiertos vale ya llevamos unos pocos ya os digo que en esta primera son tres páginas vale he querido empezar por este por el revit vale ya tenemos el final 1 y el final 12 ahora que lo pienso creo que he jugado alguna partida además por lo que sea vale pues ya hemos desbloqueado a Caín ya tenemos a Judas ya tenemos el útero tenemos a los caballeros tenemos el cubo de carne y luego después la bola de de vendas vale o de tiritas y el libro de las revelaciones todavía nos faltan por aquí bastantes secretos por descubrir pero este es el monstruo que esto es una puta mierda pero un piano pero bastante gordo y Lil Chave así que nada iremos dándole caña y espero que os esté gustando la serie nos vemos chao chao